A esta hora los tanos están comiendo, ¿sabían? No sé qué hora de las 8. Están comiendo, están cenando. Yo hasta que no baje el sol no como. Yo la metí a la vieja en la cama. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué, qué? Ese lugar es mío. ¿Qué vienen a malestar acá? ¿Qué, qué, 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 qué? Bueno. Yo solo. Vamos a verle otra vez. Mirá qué inteligentes que son. En lugar de ponerlos mirando paisajes, vienen y ponen los banquitos así. Estos tanos son. Parecen gallegos. Bueno, un ratito más y ya está. Ese es de Santa María. ¿Qué es un pesebre? Este es trigo. Trigo. Sí, trigo. Bueno, ya está miedo. Ya está cosechando. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No sé qué contar. Ya conté todo. Dentro de esa idea nos vamos de vacaciones. Bueno. 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 ¿Qué están comiendo los mosquitos? Me agarra de nuevo la alergia Qué lindo, qué lindo Qué lindo para estar acá Lástima lo he dicho a esto La próxima traigo un off Qué más quieren, les llevo un poquito de Italia Es muy linda Donde la veas es, a donde vaya Es hermosa Uy, me hizo acordar un video que hice Un saludo Bueno, gente, la verdad es que me quedaría acá, ¿eh? Déjate que le doy un poquito. Bueno, ¿te puedo? Bueno, gente, retorniado a otro aborto. Bueno, el pueblo que está allá, es el filotrano, ahí vive mi jefa. Mira el árbol de higo. Acá no lo hacen, lo dejan perder. Y yo no me puedo colgar ahí. Y ahí va a traer. No hacen caer el fruto. Acá vi la luna gigante. Mirá, esta es una casa donde nació un bambino, una criatura, un varoncito. Así, bueno, cuando nacen un varón, te pueden nacir. Muy bonito. ¿En serio? Bueno, gente, me voy. Ah, bueno, ya llegamos. Y ya se van, ya se están yendo. Ahora quedaron los pichones. Se están yendo los grandes y quedan los pichones. Después de un segundo, mis primeros segundos. Vamos. ¿Viste? Me escucha bien. ¿Viste? ¿Cómo pasa? ¿No pasa es la? Sí, sí. Ahora. te la voy y ancora mira si lavora bene anche di me che si vede anche bene si manca mezz'ora ancora che luce quasi mi metto il palo di seno quasi me lo ceco la pierna buonasera este è il mio barrio mi barrio donde estoy hay que seguir acá acá nace una nina no 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 ¿Qué te ha gasto? Un cuarentena. Cada dos pasos es una criatura. ¿Qué te ha gasto? 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 ¿Qué te ha gasto?